Esa noche yo bailé con María Lucure, hasta el sol de amanecer, con mi Dios les apacullar, esa gente comenzar, aunque peda vuestra fe, su hijito ya nace. Esa noche yo bailé con María Lucure, hasta el sol de amanecer, con mi Dios les apacullar, esa gente comenzar, aunque peda vuestra fe, su hijito ya nace. ¡Ey, ey, ey, ey! Realmente está bueno, está muy bueno, comparten un montón de cosas, y también está bueno estar compartiendo desde otro lugar, con compañeros de trabajo, que a lo mejor te los cruzan, no los ven, hay gente de distintas sedes también. Así que bueno, yo también espero. Vamos a seguir. La canción que hicimos es, está hecho yo baila, de autor anónimo, y ahora vamos a seguir con una canción que se llama, de Silvia y Karen Blum, de Esca Rina. Esca y afuera. Esca y afuera, que no se le van a entrar. No, es igual.